El Comité Departamental de Paz de Arauca se reunió con el fin de organizar el cronograma de la Semana por la Paz que se llevará a cabo el próximo 7 de septiembre. Cada municipio tendrá su programación. El Comité Departamental de Paz se reunieron con el fin de realizar la programación de la Semana por la Paz que se conmemora en los próximos días en esta región del país. Cada municipio tendrá su programación. Efectivamente, el Comité Ejecutivo del Consejo Departamental de Paz se reunió en el día de ayer en la sala de juntas de la Secretaría de Gobierno con el fin de dar los puntos finales a la programación que apoyará el gobierno departamental como Consejo Departamental de Paz a cada uno de los municipios en la realización de la Semana por la Paz. El asesor de Paz de la Gobernación de Arauca, José Olivares, manifestó que la Semana por la Paz se conmemora a nivel nacional. Bueno, la Semana por la Paz es una actividad que históricamente se ha venido llevando a cabo en el país. Esta es la 32ª semana que se celebra, o sea, va a cumplir 32 años de realizarse la semana. En el departamento de Arauca se conmemorará del 7 de septiembre hasta el 14-15 de septiembre. Según el asesor de Paz del departamento de Arauca, la reunión departamental era para dar a conocer los aportes que dará la administración departamental. En cada municipio, la Alcaldía Municipal, la Secretaría de Gobierno, el Consejo Municipal de Paz, la Iglesia Católica, los dirigentes, todas las personas que han deseado y quieren y están atentas a estas actividades se han reunido y han elaborado una programación para cada municipio. Para el sábado 7 de septiembre será la inauguración de la Semana por la Paz en el municipio de Fortul. La Semana por la Paz se va a hacer el lanzamiento el día jueves 5, pasado mañana, a partir de las 4 de la tarde y aprovechamos la oportunidad, Carlos, que usted nos da para invitar a todos los medios de comunicación del departamento. La programación de la Semana por la Paz saldría en los próximos días en esta región del país.